Y grabando, grabando, Fincast grabando, ¿otro episodio de qué? El proceso, yo, yo, what's up, dímelo Fenn. Una vez más aquí en el proceso con Fenn y este es el D-I-Money. Creo que si mal no cuento, este viene siendo el episodio de las dos pesetas. 50, 50, 50, 100, ¿cómo deberían? Yes, yes, este, sí, mano, súper contento por eso y pues también por la fertilidad y eso, mano, chilling, de fiesta. Y tú, mano, ¿qué es la que hay? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Mano, chilling, como te dije antes de grabar, ahorita pues hice las gestiones de Malvete, tú sabes, regalándole Chavo algo bien. Y fuera de eso, pues, un día productivo. ¡Duro, duro! Sí, terminé un poco. ¡Qué bueno, qué bueno! Terminé uno de los libros nuevos y hice un par de collages. ¿Terminando qué? Terminé uno de los libros nuevos, por lo menos mi parte. Y ya. Y hice unos cuantos collages, un día productivo, un día bueno, un día bueno. Ok, 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 nice, nice, que al decir eso supongo que se puede esperar una colaboración por ahí con un proyectito. Quizás, quizás, quizás. Sí. Duro, duro, duro. Este, qué bueno, mano. Qué bueno, se siente como si hace tiempo no hubiésemos hablado y, bueno, hermano, como siento hace una semana. Este, y, y nada, estamos grabando esto el 23, en la víspera de la víspera. Y, y, nada, tengo entendido que hemos quedado a hablar de, pues, de la navidad como tal. La semana pasada hablamos de lo que fue la víspera como tal. Y ahora es más enfocado en lo que es, pues, el 25 de diciembre. Eso es así, brother, eso es así. Este, ¿tú quieres empezar o cómo quieres hacer? Pues, hermano, este, como sea, como sea, como tu vida, yo puedo empezar, sí, si quieres. Dale, dale, metemos. Este, en mi caso, no sé, no sé cómo describir este poema. Es un poema sencillo de, pues, un poema de cuatro versos por cada, por cada parrasito, que en total fueron tres, pues, tres estrofas. Y es medio, medio, como que, ¿cómo decirlo? Pues, como llevo varias semanas, creo que, haciendo lo mismo, como que, a la hora de escribir, simplemente, pues, hago observaciones y escribo cosas sueltas. Y, al final, la uno, y, pues, me gusta ese estilo, hermano, le da un estilo, qué sé yo, cotidiano y, a la vez, también espontáneo. Que, pues, qué sé yo, hermano, puede tener varias interpretaciones, pero, pues, creo que logré encapsular, encapsular un poco, pues, lo que quería decir. Y, pues, para, ¿verdad?, teniendo en mente también que este viene siendo el episodio 50 y, pues, para cerrar el año chévere con, con literatura, pues, conmemorando la, la, todo esto que venimos haciendo 50 episodios atrás del proceso, pues, como tal, el poema lo titulé, Feliz Proceso. Y, hice así. Nice. Música jíbaras, poesía, música plena, más poesía. Desde Ñejo hasta Clement Moore, pasteles, lechón, juguetes y otra canción. Navidad desde tierra, rojo y verde forman eso. Feliz Navidad, Feliz Proceso. Nice, nice. Me encanta sonar como esta. No, no, no. Ay, ¿cómo se dice? Eh, a veces bomba. Suena como... Sí, ahí, sí, sí, pues, sí, traté de darle un poquito ese tono, exacto. Que, como te digo, fueron un poco palabras fuertes, que al final las uní en cada verso y, pues, pues, eso es la magia que alguien me recitarle, como que, pues, yo acá trato de darle el, el tonito chévere y, pues, qué bueno, qué bueno que le hayas encontrado ese tonito de, de bomba. Cachévere, me gusta. Y, mano, sí, en verdad que, como tienes esos esquemas y la manera que los ejercitaste, pues, se presta mucho para eso. Si acaso, pues, a quien sepa más de música, pues, que no diga la que hay, pero yo por lo menos lo escucho así. Sí, sí, este, también, pues, está medio, medio estructurado, también con repeticiones, como que al principio repito música, poesía. O sea, después, entonces, trato, entonces, de jugar un poco con, con la rima, la comprensión, lechón y proceso. Que, pues, nada más, que no se puede decir de este poema, ¿no? En cuanto a, a las personas que menciono, a los próceres, por llamarlos de alguna manera, que mencioné el poema, que Ñeo, súper random, porque me acordé de que él tiró un álbum hace tiempito medio capra de Navidad y, y mientras, mientras, ¿qué, qué? Ese disco. ¿Qué, qué? Que ese disco está por el de fones, es verdad, que. Sí, 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 que, bueno, mientras escribía esto, creo que me salió por ahí, y, pues, aproveché y mencioné a Ñeo, un prof del Ponceño. Y, por el otro lado, este, Clement Moore, este poeta, pues, viejito, full, como que difunto, creo ya, que, pues, no sé para qué año, pero Clement C. Moore escribió, wow, escribió para el 1900, no sé si 1905 o 1930, qué sé yo, escribió A Visit from Saint Nicholas, que de allí es que, pues, él crea este personaje, o, pues, según lo que busqué, es que, entonces, se crea este personaje que deja regalos, en combinación con Nicolás y con, y con Santa Claus, que fue un poema, pues, que lo encontré por ahí, haciendo un research para Navidad, y me encontré, lo encontré curioso, de Clement Moore, este, me gusta, aquí me dice que este poema fue la publicación original en el 1823, so, y fue publicado originalmente en inglés y francés, so, nada, que de ahí, ahí tienen un poquito de historia también, de dónde salió el concepto, la idea de lo que es Navidad, como lo celebramos ahora mismo, que, pues, me pareció funny, incluir desde Ñejo hasta Clement Moore, que, como que, eso abarca, mucha, como que es súper, como, como decirlo, abarca muchas cosas, como que, ah, por un lado Ñejo, y por otro, un poema, es como que son dos cosas muy diferentes, y para las épocas también, que, pues, sí me pareció curioso en el directo. Es un crossover súper inesperado. Exactamente, eso es eso mismo, así mismo como lo escribes. Es como está Super Smash ahora, que es personajes de Minecraft y, pues, personajes de Final Fantasy, así es, así es, así es. Exacto, exacto. Me encanta, me encanta. Eh, yo para el mío, pues, me tiré verso libre, y, además, como que, tomando en consideración este año, y, pues, la Navidad de este año, y, pues, la Navidad de este año. So, nada, lo voy a leer, se llama, El Proceso 50 o Navidad 2020. Sí. Y dice así. Otro poema más, otra Navidad más, pero esta es diferente, porque Santa llega con mascarilla. Hasta Rudolph, el Grinch, y los Peanuts usan mascarillas. Estos son tiempos raros, más raros que los raros, más raros que los cuentos de hadas y otros mitos navideños mezclados con la Biblia. Pero seguimos pa'lante, comiendo arroz con gandules y pernil, plus pasteles y tu postre favorito, mientras los cohetes se escuchan en todas las calles y, tristemente, a veces uno que otro tiro, que se llevará a Santa enredado o uno de sus venados, o hasta los reyes magos cuando vengan unos días después. Pero seguimos pa'lante, enfrentando un año nuevo lleno de desesperanza e incertidumbre, una mezcla de emociones completamente inexplicable. Estas serán navideñas raras, pero seguimos pa'lante. Y, op, op, seguimos pa'lante. Y eso es lo que hay. Punto. Buen, buen, buen. Me encanta. Me encanta todo, mano. Desde el principio me atrapaste. Y al final que lo termines como que con este Hansa también es chévere. Y, mano, encapsula... Ya he mencionado esa palabra dos veces hoy, es como la palabra del día. Encapsula, este... Mano, lo que pasó, como dices, me parece pertinente que tenga los dos títulos. Como que, pues, es Navidad 2020. Y me gusta... Me gusta cómo lo ves, el hecho de que, pues, vengan... Este año sea diferente, porque así mismo es, mano. Es totalmente diferente. Y me visualicé, mano, viendo a todos los personajes como que con mascarillas y toda la cosa, mano, porque, pues, es nuestra realidad full. Y... Súper duro, mano. Me gustó que, pues, al ser verso libre, también, pues, no te atas a, qué sé yo, a terminar en algún momento. Que, pues, qué sé yo, hace tiempo como que no sentía esa poesía tuya que es un poco más extensa. Que, pues, en este caso, te... Te fuiste un poquito ahí en el viaje escribiendo. Y surgió algo bien, bien curioso, bien interesante. Acho, ese poemita está chévere, me gusta. Porque, pues, hermano, tu jerga, tu esencia, y a la vez un poco jocoso. Y también, pues, te trae muchos sentimientos, o sea, esperanza y también reflexión sobre, pues, todo lo que hemos venido, pues, viviendo este año, que ya por fin se acaba, pero igual pienso que los problemas van a seguir, mano. El problema no es el 2020. Creo que el problema es mucho más allá. Y el problema nos va a perseguir. Que, anyways, me encanta como lo terminas de que, yo, yo, mano, vamos a estar bien si... Si me tengo en mano. Me gusta. Gracias, mano, gracias. O sea... No sé, en verdad, cuando me siento escribiendo, es como que, ¿y qué voy a escribir de Navidad este año? Que no, ¿o que sí? Que, ¿qué voy a escribir de Navidad este año? So... Ah, ya, ya, ya. Y bueno, a mí también, a mí también se me hizo un poquito difícil, por eso, pues, hice, pues, esa transición de Feliz Navidad a Feliz Proceso, uní a ambos temáticas, como que, pues, para cerrar el proceso y también unir lo que es la Feliz Navidad y eso. Pero, sí, mano, como dices, va a ser una vida bien diferente y va a marcar, va a marcar de cierta manera que igual a todos los que nos escuchan, Nacho, cuídense, háganse las pruebas y van a compartir y estén seguros de que, ¿verdad?, de que no vaya a contraria a nadie en estas fiestas y, nada, a pesar de, hermano, tratar de pasar la chile y cada cual con su familia, tal como es. Obligable, o cada cual con familia y... Si van a hacer algún tipo de gathering, pues, la... que hagan, tomen las restricciones apropiadas, ¿no? Claro, claro. Tampoco queremos que la Navidad se marque de una manera negativa. Nacho, ¿no? Dicho eso, mano, este, quieres... Si fuese por mí, sería el año que viene, pero, ¿quieres hacer el anuncio de lo que estamos haciendo o quieres dejarlo para el año que viene? Bueno, bueno, me estás prendiendo aquí contra la pared. Este, bueno, el que nos está escuchando ahora mismo, literalmente, esta pregunta es súper orgánica, no es como que planea, o sea, este... Y los que nos vienen escuchando desde varios episodios atrás, como que ya están teniendo la idea de que un proyectito diferente viene con este mismo proyecto, pues vamos a tratar de hacer una recopilación de todos estos episodios. ¿Qué más te puedo decir, hermano? No quiero... Sí quiero como que decir, y a la vez no quiero decirlo todo, que igual, hermano, este episodio, como venimos mencionando, desde que empezó, pues nos va a servir como cierre de lo que es el 2020 y de este season como darle el proceso, que al principio, pues fueron 15 episodios, los primeros, después llegamos a 15 más, que en total fueron 30, y ahora ya vamos por el 50, que pues este season fue de 20 episodios, y si hacen las matemáticas, hermano, en total tenemos más de 100 poemas que dan para recomendar algo bien chévere y conmemorar este proyecto super, super nice que el proceso, so, hermano, ¿qué les puedo decir? Esperen alguito por ahí, esperen alguito, esperen alguito. Así es, así es, se puede esperar algo. Es que tú nos puedes decir sobre eso. Así es, así es, en verdad, yo no añadiría más nada, en verdad que... Sí, eso, eso, creo que dije mucho, creo que dije mucho. Yeah, fuck it. ¿Qué más, qué más? Como dijo Manny, esto va a ser el último del año y la temporada, que sería ya para enero que volveríamos con más episodios, pero, bueno, este, yo sé que siempre tenemos las recomendaciones y todas las cosas, eso chumira también, pero, antes de llegar a eso, ¿qué planes tienes para Navidad? Que sería, el viernes. nada más, estar aquí mismo donde estoy, en Guayanilla, con la familia, chilling, este, quizás, bueno, en el patio, hacer algún barbecue y, pues, compartir en familia, nada, nada fuera de lo, de lo convencional, y quizás, sí, vaya a visitar a algunos de mis familiares, con las precauciones en eso, pero, bueno, en verdad, no se puede hacer mucho más, igual, igual, pues, ahora también viene Año Nuevo, es verdad que no tengo planes, no tengo planes, y tampoco es que creo que haga algo muy, muy elaborado, y, bueno, pienso pasarla en familia, bro. Super nice, suponete. ¿Y tú? Pues yo, este, en verdad que es similar, chileal, 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 chileal. Sí, sí, más, este, tomar mucho coquito, comer mucho lechón, escribir por el lado, extrañar el proceso, por varias semanitas, y volver. Obligado, obligado. Volver, volver a la rutina, más, porque ya en enero, volvemos otra vez a la tarde, con el semestre online, ¿sabes? y pues tratarle de recargar un poco la energía para venir fuerte en el 2021, que en mi caso, pues yo me manifiesto con esto de las resoluciones de año nuevo, a mí me gustan, por lo menos, no es que, no es que, pues tengo esas supersticiones de que funcionan ni nada, pero igual me gustan, porque las uso como motivación, y quizás, pues, pues me ayuden a ser mejor persona, bueno, bueno, el año pasado, pues, tuve resoluciones, y me han ayudado a hacer lo que soy hoy, siento que he progresado un poco como persona, aprovecho este nuevo año, para ver qué nuevo, incluida mi vida, para bien, que también eso es parte de lo que tengo pensado hacer, a ver qué resolución me invento, y eso, tú, ¿qué tal? sobre eso. En cuestión de resoluciones, me has pensado, en cuestión de resoluciones, en verdad, lo que tengo son más como que metas, los libros que ya tengo como que más o menos, en el calendario, pero, como que mejorar en ciertas cosas, pues, quizás la que tendría que ponerme, es comer menos fast food, porque últimamente, pues, he estado demasiado hardcore, y la otra, pues, aprender a cocinar más, porque cocino una que otra cosa, pero en verdad que, no sé, está bueno, eso está, está bueno, está bueno eso, está bueno eso, duro, duro, que, es bueno, seguir manos, este, ahora, no sé, no sé exactamente en qué creer, pero, pues, ahora también, supuestamente, ya hay varias opciones de vacunas por ahí, que igual se está viendo una, una salida al final del túnel, por decirlo, hay una manera, que también a ver cómo, cómo brega eso, y cómo funciona, a ver si podemos volver a, a ser gente, como teniendo referencia a ese, ese cuento, yeah, yeah, tremendo cuento, güey, de wey, eh, sí, fuerte, fuerte, pero sí, mano, eso de las vacunas, también yo estoy pendiente, porque quizás, pues, como soy maestro, pues, quizás tengo que ponerme eso, ah, claro, claro, pendiente, pendiente, sí, sí, que tú entras ahora en la fase 2, si no me equivoco, o algo así, depende, todavía tengo que, o sea, depende de lo que me diga la escuela, también, porque, como, el público alianza, pues, la relación con el departamento, eh, ha sido problemática, entre, el departamento y la escuela, entonces, entiendo, 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 sí, sí, pero, yeah, a ver también cómo, fluye eso, y cómo fluye, espero que, sea para bien, obligable, ojalá se pueda, verla, verla, yes, 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 y volver a, algún tipo de normalidad, yo no creo que sea para, mediados de verano, como dicen, para mí sería más ya para el 2022, pero, como quiera, a ver qué se puede hacer, sí, poco a poco, poco a poco, exacto, vamos a tener una realidad, un poco más limitada, pero poco a poco, exacto, ya para el año, este año que viene, el otro, full, verdad, si, si se nos permite, volver, volver a lo que era antes, que igual vamos a quedar traumados, loco, la propiedad va a quedar, va a quedar con este, con esta marca, igual, igual las cosas van a cambiar, y, ya están cambiando, y así se van a quedar por, por mucho tiempo, o sea, ojalá, si, ojalá que sea, no más que por, uno o dos añitos, en lo que la gente, pues, se recupera del PTSD, que ha causado esta pendeja, a ver qué pasa, a ver qué pasa, sí, pero que igual, que igual, hermano, nos acostumbraremos, también, a la comodidad, de las cosas online, y de todo, de nuestra casa, y, pues, pienso que, pienso que es el futuro, hermano, de nosotros, es lo que nos espera, pero que igual, espero que, podamos volver a una normalidad, a una normalidad, pues, pues, bueno, como antes, que no olvidemos, no olvidemos la naturaleza, y lo orgánico, bueno. Obligado, no terminemos como Wally. Ahí tienen varias, ya estamos tirando recomendaciones, ahí, Cristóbal. Obligado. No tenemos que ir a ver con Wally. Sí, sí. Escúchense a Wally, escúchense, la noche que volvimos a hacer gente, y también, Clement Moore, Ñejo, y eso. Escúchense también, el nuevo proyecto de Skeptic, y, y 1.7. Estamos lejos. Sí, sí, lo tenía aquí en la lista, y yo sabía que tú te ibas a adelantar, en verdad está duro, me gusta el concepto, me gusta, malo mía, malo mía, malo mía. Nada, Bobby, tranqui, este, me gusta el concepto de poesía, mano, 1.87, la mente chévere, y, pues, hay un video por ahí, de, como tu esencia, creo que se llama, la, la, la pieza, y, es bien bonito, mano, me gusta lo que hicieron, están experimentando ahí, por ejemplo, el Kessie, que le está metiendo las pistas, y eso, está experimentando con la Navidad, y qué bueno que, que no olvide con esas jaíces, y 1.87 por el otro lado, me atiendan a poesía, me encanta, me gusta ese concepto, está bien duro. En verdad que sí, creo que te gustaría también el, el primer proyecto que ellos hicieron, así como con un disco full, se llama, 1.8, 1.8 Skeptic, si no me equivoco, que ellos son palitos desde antes, que creo que te gustaría también. Sí, sí, lo, lo he escuchado, sí, lo he escuchado por parte, y eso, no es que, me he puesto a escuchar el proyecto, completo, per se, pero sí, sé de lo que habla, y si, mano, el junte como tal de ellos, está, está súper duro, y lo tengo. Llega, obliga. Eh, en cuestión a música, la única recomendación que me viene a la mente, así ahora mismo, es, es Flea Lord, el es un japero, Boombap, que este año, sacó, un álbum por mes, claro, que, sí, los álbumes son, los álbumes son cortos, son de 7, 8 canciones, entretenso, loco, sí, en verdad que sí, en verdad, llámenlo álbumes, EP, mixtapes, como lo quieran decir, pero el punto es que hizo eso, uno por mes, eso, recomiendo todo lo que sacó en ese tiempo, ¿cómo fue? ¿que nos recomiendas qué? Que recomiendo cada uno de esos proyectos, porque en verdad que mantienen una consistencia buena, en cuestión al sonido y eso, Nice, nice, y si les gusta hipo, hardcore de la calle, pues, tipo Wu-Tang, tipo, lo voy a escuchar, pues eso es lo que, lo voy a escuchar, confía que lo voy a buscar, y tú, ¿qué traes? Pues bueno, además de Amor de Monte, que ya se mencionó, este, encontró música, Tiny, tiró su álbum, creo que se llama álbum, no sé, no sé, pero, se llama Club 16, y, pues, tiene, él es, él es como tal, es beatmaker, lo conocerán, por qué sé yo, por la red de pistas, Bonnie, Álvaro, y qué sé yo, pero pues, Club 16, tiene varias canciones chéveres, con el mismo Álvaro Díaz, y eso, que, pues, búsquense eso, y, haciendo un, un twist, bien chévere, variado de música, les recomiendo que, que escuchen a María Callas, María Callas, ópera, y, si están, qué sé yo, pasando por malos momentos, o, o tienen la mente medio, desordenada, pues, qué sé yo, a mí, por, a mí, por, los personales, pues, escuchar, el ver, esa ópera, y esos, esos gadillos, de esa gente, me, de alguna manera, me, me, me tranquiliza, me pone, me pone chilling, me pone cómodo, que, si tienen, como te digo, si tienen un desorden en tu mente, ese mismo desorden de la ópera, como que, no sé, hermano, por lo menos en mi mente así funciona, ojalá, me, 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 me conforta un poco, maria callas, igual, ópera, que es súper raro que yo recomiende ópera, pero, pero está nice, y, y, qué sé yo, mano, la ópera también me recuerda mucho al blues, al jazz, y al low fee, que, pues, los que vienen escuchando el proceso desde hace tiempo, saben que me encanta el low fee, y, y, pues, qué sé yo, mano, me gustaría también experimentarlo un poco con, con, con todos esos géneros que acabo de mencionar, qué sé yo, este, fusionarlos en algún mix o algo, pero nada, eso soy yo acá, soñando, y, eso en cuanto a música, entonces, en cuanto a series o películas visuales como tal, eh, shooter, es una serie de un francotirador, que, es lo que estoy viendo ahora mismo, por eso lo recomiendo, que, que está nice, pues, eso mismo, mano, un francotirador, que, pues, estuvo en la guerra, y eso, y por ahí para abajo, no, no voy a decir nada por los spoilers, y, también, además de que la, la tengo a mitad ahora mismo, la estoy viendo, pero ya termina el primer, el primer season, y está chévere, este, y, mano, también, aquí en la lista de recomendaciones, para, para, hablar un poquito de navidad, y eso, mano, tengo al Grinch, que tú lo mencionaste en tu poema, y, también, Home Alone, mano, que son dos clásicos, que, ahorita mismo estaba viendo a Home Alone, y, y eso, eso, eso era lo que le iba a recomendar para esta semana. Super nice, super nice, eh, a mí se me ocurrieron, tres recomendaciones más, bueno, cuatro, zumba, zumba, en cuestión a música, si quieren pompearse, por, tres horas, porque por alguna razón, estos soundtracks, duran tres horas, escuchen los de Street Fighter, los de Street Fighter, están bien cabrones, y están en, en Spotify, de verdad, en cuestión a serie, yo no la vi completa, solamente vi pedazos, porque yo no era el que estaba viéndola, pero, mi novia estaba viendo la de Selena, de Netflix, y, por lo que yo vi, pues estaba chévere. ¿Cómo, ¿cómo te llamas? La serie de Selena. Uh, yeah. Lura. Asumo que se llama así mismo Selena, pero no estoy seguro. También recomiendo la de, el Yorkshire Ripper, que es un documental interesante, sobre, el asesino en serie, que estuvo en Inglaterra, creo que fue, estuvo activo, creo que cinco años, entre los 70 y 80, algo así creo que fue, y explora, además de, pues de su, hacha violenta, pues, la lucha que formaron las mujeres, para que, se les escuchara la voz, y si eran, y si el policía tratarán, de ser algo más competente, porque se les, era un súper incompetente, tratando de capturar a ese tipo. Sí. Eh, y entonces, en cuestión de películas, en cuestión de películas navideñas, pues, tú recomendaste Home Alone, tú recomendaste The Grinch, asumo que es la de Jim Carrey, ¿verdad? Sí, fue él. Nice. Ok. Exacto, la mejor. Es que Jim Carrey es otra cosa. Sí. Yo recomendaría, pues, si se puede, creo que, eh, como iTunes, como que adquirió los derechos, pues, va a tener, de gratis, el especial de Peanuts, de Navidad, que, eso está, un par de cool, un par de nice, y, pues, vean Die Hard, aunque sean las primeras dos, que son, las dos están en Navidad, o sea, también la tercera, porque la tercera está cabronísima, pero, como no es Navidad, pues, aunque, también, fucker. sí, 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 súper duro, bueno, y para seguir, para seguir con las recomendaciones, y despejarnos un poquito, viene, viene mencionando par de juegos, desde el principio de esta conversación, que eso me recuerda, a, a recurrencias, no como tal, porque recurrencias tenga que ver con videojuegos, pero, la poeta, sí tiene un poquito ese club, o sea, esa idea, que, bueno, pues, recurrencia, un libro, el libro del, el más reciente libro de, de Zen, en donde aparezco ahí, con una intro súper extensa, próximamente, vendrá, pues, una conversación, donde abarcamos un poquito más sobre este proyecto, también está tunteando, de, también de Zen, y, pues, bueno, también mi libro, imaginando, que está disponible en Amazon, este, y H21 poemas, que también ambos están disponibles en Amazon, si buscan, en Dan Manivega, y ponen el título como tal, pues, se supone que les aparezca, gracias, pues, a quienes, han apoyado, y, y eso, que, que, bueno, también vendrán inventitos por ahí, con, con ese personaje, que mencioné de H, en pendiente, y, 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 y vienen cositas por ahí, lo mantendremos ahí en la, en la, ¿cómo decirlo? en la, ahí, en la, en la espera, en la expectativa, vienen, vienen cositas, se están bregando cositas, y, y eso, super nice, super nice, eh, como Manivega dijo, recurgencias, tuiteando, imaginando, la, versión más reciente, H21 poemas, y, ya, trabajando cositas nuevas, también, este, lo que sean dueños de Nintendo Switch, hay varios especiales de Capcom, que si les gustan los juegos de Mega Man, y eso, pues, aprovechen, no, ahora sí, si, y, y, y eso, como Manive dijo Mani, vienen conversaciones behind the scenes, sobre recurgencias, y, y, nada, tu, tu Instagram, y tus cosas, hermano, tus social medias, pues, sí, hermano, este, en Facebook, me encuentran como Manivega, eh, Manivega, se escribe M-A-N-N-Y, Griega, y, Vega, V-E-G-A, eh, Mani underscore Vega, en Instagram, allí mismo, en Instagram, podrán encontrar, el, la cuenta de H, que, pues, se escribe, en la cuenta como tal, se escribe H.A-C-H-E, underscore, y, también me pueden encontrar en Twitter, eh, como Manivega9, y, pues, igual que en Facebook, así Manivega, me encuentran en Spotify, que allí está el playlist de todos los procesos en orden, eh, también, como Manivega, en SoundCloud, creo, que si van a ese SoundCloud, van a encontrar que, le di repost a, a lo que es el proyecto de Imaginando, de hace ya, dos o tres años, donde, pues, experimenté un poco con, con audio, y eso, recitando lo que, varios poemas de, de Imaginando, que, igual, si quieren saber un poco de lo, de lo que se trata de Imaginando, que ya tiene dos años de vigencia, pues, pueden entrar a, a SoundCloud, Mania Andrés, y buscan ahí, hay cuatro, cuatro tracks, que, que, pues, tienen que ver con, con la poesía que hay dentro de ese libro, que, pues, viene haciendo mi, mi, mi único libro por el momento, como Hernán Vega, y, pues, en cuanto a eso, también, vienen más inventos por ahí, tienen mi, mi próximo libro, espero que para el 2021, sea posible, que, pues, lo he estado aguantando un poco, y aplazándolo, porque, pues, quiero seguir añadiendole cositas, y, pues, nada, mano, ahora, resta solamente disfrutar, un poquito, de estas, de estas, de estas novedades, y, y volver a la carga, como te decía, recargar, y volver a meterme. Obligado, obligado. YouTube, ¿Dónde me he encontrado? Ahí me consiguen bajo, FEN Correa, en Instagram, Twitter, YouTube, Bandcamp, Spotify, Facebook, eh, en Amazon consiguen los libros bajo, Fernando E.E. Cogea González, eh, el FENcast, a través de YouTube, Spotify, iTunes, Audio Mac, Anchor, etc. También, verifiquen el pelis de mani, donde están todos los procesos, en orden de, de release date. So, Merry Christmas, no, este, eh, Merry Christmas, o Happy Holiday. Ah, yo sí, este, muchas felicitaciones a todos, a todos, y a todas, y a todos, que, que la pasen bien, en familia, con las precauciones, con cuidadito, hidratándose, o embojachándose, da igual. Ja, 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 ja. Y, y eso, mano, un placer siempre hablar con usted, y seguimos, seguimos, seguimos apretando. Así es, mira, así es, mira. Última recomendación, asalto navideño, Zumba. Obligado. No se olviden. Y así, durísimo, durísimo. Ja, ja, ja. Se lo puede faltar. Yes, yes. Nada. Femcast, Proceso, 50. Happy Holiday, saludos. Nos vemos pronto, cuídense. Sí, se cuidan. Año nuevo, Reyes Mago, disfruten de todo. Precauciones. Tómenlas. Macarillas, distanciamiento, tomen agua, etc. Pero disfruten. Se les quiere de gratis. Año nuevo. Año nuevo, bro. Estamos set.